saludos youtubers continuamos con la serie de filmora 9 este es el tutorial número 3 recuerdas ese efecto en el cual estás viendo un vídeo y el mismo tiene superpuestos logos aparecen vídeos sobre este vídeo e imágenes tienen movimientos sonidos elementos unos superpuestos en otros buenos efectos el que se conoce como superposición de vídeos imágenes o logos es lo que vamos a hacer en este tutorial superposición de vídeos filmora 9 tutorial número 3 de la serie de filmora recuerda que en la descripción del vídeo hay un enlace hacia la lista completa de los tutoriales de filmora si quieres verlos haz clic allí y youtube que abrirá una nueva ventana allí aparecerán todos los vídeos que hayamos realizado de filmora y también irán apareciendo los siguientes que editemos justo en el orden en el que los necesitas superponer vídeos imágenes y logos vamos a abrir el filmora 9 ventana de inicio y aquí lo tenemos vamos a crear un nuevo proyecto tutorial número 3 de la serie vamos a necesitar por supuesto algunos vídeos imágenes y logos venimos al panel principal de navegación pestaña de medios y vamos a importar algunos archivos multimedia comencemos con algunos vídeos importar este y un par más presionar el control y este también abrir y ya tenemos un par de vídeos y sencillamente hagamos clic en sí importamos un par de vídeos ahora importamos también algún logo alguna imagen como por ejemplo este logo de youtube y esta imagen abre muy bien démosle inicio ahora el manejo un poquito diferente como era en el antiguo filmora 8 el vídeo que debe estar en el fondo entiéndase que va a haber un vídeo en el fondo y algún otro vídeo atrás arriba el que va en el fondo debe estar en la pista de vídeo inferior o sea por ejemplo si quiero que este vídeo este que está aquí se encuentra en el fondo entonces debo hacer clic y colocarlo en la pista que está abajo principio número 1 el vídeo que está en el fondo debe estar debajo debe estar debajo aquí en las pistas de vídeo porque la superposición forzosamente te obliga a que utilices varias pistas de vídeo en este filmora 9 las pistas de vídeo como habíamos visto se pueden agregar haciendo clic en este icono clic allí y agregar pista de vídeo entonces tenemos una pista de vídeo vamos acercando un poquito y dos pistas de vídeo también tenemos una pista de audio que el símbolo son estas notas musicales necesitamos dos pistas de vídeo voy a ajustar el tamaño de la pista que está debajo así bueno esto es sumamente sencillo comencemos con colocar un logo si tomamos una imagen como esta que es un logo de youtube hago clic y lo coloco en la pista que está encima entonces el logo aparecer cubriendo el vídeo que está abajo tú dirás pero yo no veo ningún logo aquí no no lo es porque el marcador no está sobre el logo si colocamos el marcador sobre el logo entonces verías el logo de youtube el logo de youtube está cubriendo el vídeo debajo porque aquí el logo de youtube está en una pista superior y el vídeo está en una pista inferior vamos a agregar una tercera pista de vídeo clic y agregar pista de vídeo ahora tenemos tres voy a posicionar con el roller mouse nosotros podemos tomar este vídeo hacer clic sobre él seleccionarlo y cambiarlo de pista antes no se podía ahora sí si yo lo cambio de pista no logro ver el logo de youtube no se ve aquí no está porque porque como el vídeo está arriba está cubriendo el logo que se encuentra debajo entonces de allí el principio que estamos explicando lo que yo quiero que esté aquí en el fondo debe estar en una pista de vídeo que se encuentre debajo y las otras cosas las colocó en pistas superiores pero luego está muy atravesado hago clic sobre el marcador sobre él y doble clic para editarlo se abre la ventana y entonces ahora puedo transformar el logo vamos a hacer clic aquí en la pestaña de transformación y puedo cambiar su tamaño y puedo cambiar su posición esto lo vimos en el tutorial pasado es bueno que hayas visto el tutorial número 2 porque están los conocimientos fundamentales de este nuevo Filmora 9 si tú quieres que este logo esté en esta esquinita aquí entonces tengo que disminuir su tamaño ajustar su posición de esta forma si lo quiero un poquito más abajo cambio la posición y el clic y arrastro hacia arriba hacia abajo como desee posiciono el logo y posiciono su tamaño esto es bastante diferente de cómo funcionaba el antiguo Filmora 8 por eso es importante que estés atento a la nueva serie de tutoriales que vamos a estar haciendo por supuesto puedes hacer el resto de transformaciones voltearlo si quieres girarlo si te viene hacia composición recojamos aquí la transformación podría hacer que el logo se transforme en medio transparente también si eso es lo que deseas estamos sencillamente aplicando transformaciones a una imagen que está superpuesta sobre el vídeo después iremos profundizando en esto en futuros tutoriales recojamos aquí vamos a hacer clic en ok entonces en este momento si posicionamos el marcador al principio el logo no se ve porque el logo solamente aparecerá cuando el marcador vaya por aquí aparecerá el logo y seguirá apareciendo mientras el marcador esté sobre él cuando el marcador pase el logo desaparece el logo entonces si yo quiero que el logo me dure todo el vídeo que debería hacer ajustar la duración el largo del logo el largo de su de su clip o de su icono así siempre que estemos reproduciendo el vídeo el logo se verá reproduzcamos el vídeo ya tenemos un logo importemos otra cosita importemos un vídeo o mejor dicho traigamos uno de estos vídeos que ya importamos como por ejemplo éste para previsualizarlo doble clic sobre él ahí lo tenemos detengamos qué sucedería si traemos ese vídeo y lo colocamos en una pista superior al estar en una pista superior cubriría todo lo que está abajo vamos a volver a hacer clic aquí para que se vuelva a observar lo que tenemos en la línea de tiempo aquí en la ventana de previsualización vamos a traer este vídeo y vamos a colocarlo como a esta altura en la pista 3 que vemos el logo desapareció el vídeo de la chica con el arbolito de navidad ya no se ve por qué por qué este vídeo lo está cubriendo todo marcador a principio como este vídeo su clip no llega hasta acá por eso que estamos viendo tanto el logo como el vídeo del arbolito de navidad una vez más se ve en el logo y el vídeo del arbolito de navidad mientras no aparece este clip se seguirá viendo así el logo y el arbolito el logo y el arbolito pero cuando lleguemos a este clip el vídeo lo está cubriendo todo pero yo no quiero que este vídeo lo cubra todo lo que estoy tratando de hacer una superposición de vídeos que este vídeo está en una esquinita con un tamaño reducido como se logra eso bueno el vídeo lo colocas en una pista superior pero para que no lo cubra todo tienes que editarlo como lo editamos doble clic sobre él lógicamente primero vamos a hacer clic sobre el marcador sobre él para que me aparezca aquí y doble clic para editarlo aparecen los controles de transformación vamos a transformar otra vez clic en la flecha despegable de transformar vuelven a aparecer los controles si modificamos este el de escala clic podemos disminuir su tamaño y por supuesto si él se hace más pequeño comienzan a aparecer el logo y la chica con su arbolito de navidad vamos a disminuir aún más su tamaño pero tampoco lo quiero que esté en el centro completamente podemos cambiar su posición en el eje x el horizontal haciendo clic debo hacer clic aquí y sin soltar el clic desplazo a la izquierda o a la derecha hago clic y si desplazo a la izquierda se va a la izquierda si desplazo hacia la derecha se va hacia la derecha quiero desplazar un poquito hacia la izquierda así también voy a moverlo un poco en el eje y clic y voy a subirlo un poquito desplazando hacia arriba clic y arrastro está como muy grande aunque aquí no se va a notar porque es del mismo color que el arbolito entonces voy a hacer clic en el eje x en el x para moverlo horizontalmente clic y arrastro voy a disminuir aún más su tamaño como hasta por ahí estaría bien y lo empujo un poquito más hacia la derecha suficiente para probar por supuesto también podría modificar su audio su color y hasta aplicarle movimiento pero eso vamos a dejarlo para después vídeo hagamos clic en ok lo que quiero que observemos es que ahora todo se va a reproducir simultáneamente si colocamos el marcador aquí no aparece el vídeo el marcador va a correr y cuando llegue a esta altura el vídeo va a aparecer y se van a estar moviendo todos simultáneamente reproduzcamos se están escuchando el sonido tanto de este vídeo como de este si yo quisiera modificar el sonido de este vídeo hago clic sobre él doble clic y puedo ir a su audio y dejarlo mudo si quiero cambiarle el tono si quisiera que solo se escuchara este edito este y lo dejo en silencio ok también podría hacer clic derecho sobre él y silenciar con eso dejaría completamente silente este vídeo lo mismo puede ser con el otro si el que no quiero que se escuche es este hago clic sobre él clic derecho y lo puedo silenciar puedo también hacer doble clic sobre él y ajustar su volumen hacer lo que quiera esto era imposible con el antiguo Filmora 8 estamos explorando el poder del Filmora 9 y poco a poco iremos comprendiendo por qué razón el equipo de Wondershare hizo esta transformación del programa ahora las posibilidades son mucho mayores que las que eran antes en una superposición como esta puedo modificar el color del vídeo sus sonidos su tamaño lo que desee si lo que quiero modificar es el logo también puedo hacerlo doble clic sobre lo que desee modificar hablemos un poquito del movimiento también si yo quisiera que este clip se moviese doble clic primero lo seleccionó por supuesto él está representado por este clip marcador sobre él para que se vea doble clic para editarlo me vengo hacia el área de movimiento si yo quisiese que el girara así doble clic lo ven ok vamos a reproducir durante este espacio ese vídeo no aparece el vídeo de aquí me refiero no aparecerá pero cuando el marcador se vaya acercando y llegue el momento de aparecer aquí el vídeo comenzará y aparecerá girando marcador y reproduzcamos nuevo Filmora 9 veámoslo en acción excelente recuerda siempre que el vídeo que quieres que esté en el fondo debe encontrarse una pista inferior y las cosas los elementos que superpongas en él sean logos videos o imágenes deben estar en una pista superior por cierto nos hicimos una superposición de imágenes vamos a superponer esta que es una imagen bueno agrego otra pista clic agregar pista de vídeo tomó la imagen traigo la imagen la colocó por aquí la imagen está muy grande lo está cubriendo todo marcador sobre ella clic sobre ella doble clic para editar la transformó puedo disminuir su tamaño con la escala y esta se voy a colocar la clic sobre el eje x a la izquierda para que se mueva hacia la izquierda clic sobre el eje y hacia la derecha para que agarre hacia arriba y ahí está si quiero aplicar el movimiento puedo hacer que ella haga este movimiento doble clic y ahí lo tenemos qué tal este vídeo bueno hagamos clic en ok ahora sí es suficiente hemos superpuesto imágenes logos y vídeos esto es sólo el comienzo estamos explorando el nuevo Filmora 9 vídeo número 3 de la serie falta mucho por aprender te espero en el próximo tutorial